El equipo jurídico de la CPDH interpuso un escrito a la ministra de Gobernación junto a familiar de preso político para que valoren el estado de salud de José Santos Sánchez y de Jaime Navarrete. En este sentido, pues, nosotros esperemos que el sistema presidenciario se pueda acceder y que la ministra dé las instrucciones que corresponden, ¿verdad? ¿Qué viene después de esto, doctor? ¿Es posible que se reciban la atención médica o la Cruz Roja Internacional podría...? Bueno, nosotros estamos haciendo las coordinaciones con la Cruz Roja Internacional. También ya hemos enviado misivas sobre esta preocupación. También hemos informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también al señor Joel Hernández, que es el relator de privados de libertad, y al igual que a la Oficina de las Naciones Unidas. Para nosotros es importante que estos casos sean conocidos, dado que en la salud de ellos hay un riesgo eminente que puedan colapsar en cualquier momento. ¿Cuál es la salud de su sobrino, señor Navarrete? Bueno, estamos haciendo uso, ¿verdad? Y agotando todas las instancias y los recursos que corresponden, ¿verdad? En materia de derechos humanos, en cuanto a las leyes también, porque existe declaración universal de los derechos humanos para el trato con los prisioneros. Su condición de salud cada vez es más precaria. En la primera y segunda captura se ensayaron con él, quebrándole su nariz, por lo cual él no puede respirar. Lógicamente ustedes sabrán las consecuencias que esto tiene, porque al respirar él no puede recibir mucho oxígeno en su cerebro, lo cual a él le provoca mareos, le provoca dolores de cabeza, y cada vez esto se agudiza más. Por su parte, Cairo Amador, de la Comisión de la Verdad, dio a conocer que la diabetes es una de las principales enfermedades que padecen algunos presos políticos. Alrededor de los 65 que están guardando presión ahorita, básicamente ahí no hemos hecho mucho. Lo que sí sé es que de ellas se derivan otras enfermedades, la presión alta, entre otras, ¿verdad? Problemas de circulación. Y básicamente lo que se trata, o lo que se ha hecho, es tratar de acompañar en lo posible a estas asociaciones, dos o tres asociaciones que han estado. ¿Qué tipo de acompañamiento, por ejemplo? Como dije, nos ponen a canalizar sus inquietudes, tratar de darle respuesta a las instituciones de salud que se han presentado. Noticias 12, Darlen Tellez.